¿Cómo no? Felicidades compañeros en el Día del Trabajador. Siéntanse orgullosos un día más. Aquellas personas que en el día de hoy no se encuentran laburando, bueno, un poquito de fe que todo va a cambiar y todo va a venir para bien, todo tiene que mejorar para un mejor futuro. Gracias por ver el video.